Descubre la magia de los colores Sumérgete en un mundo lleno de sensaciones y emociones Los colores cálidos, como el vibrante naranja, el enérgico rojo, el radiante amarillo y el misterioso púrpura Te envuelven con confianza, alegría y vitalidad Te contagiarán de energía positiva Por otro lado, los colores fríos te transportarán a un oasis de tranquilidad y serenidad El azul verdoso te hará sentir en armonía con la naturaleza El cian te envolverá en una frescura relajante El verde te conectará con la calma y la vitalidad El violeta te envolverá en una atmósfera mágica Y el azul te sumergirá en la profundidad y la serenidad del océano Deja que los colores hablen por ti y despierten todas tus emociones